Cinco juntas de agua son las que forman parte de la mesa microcuenca La Joya Pueblo, uno de los proyectos que ASPS ejecuta en tres municipios del norte de Morazán. Tony Argueta pertenece a una de ellas y nos habló del trabajo que realizan. Nosotros lo que hacemos es aprender a través de ASPS que nos capacita y nosotros trasladamos o transmitimos las prácticas que debemos de hacer para que las zonas de recarga se mantengan activas y de esa forma nosotros podemos obtener la abundancia del líquido. Sin embargo, con el paso del tiempo nosotros hemos podido observar que disminuye. Entonces la concientización para la población es importante para poder aumentar, quizás el caudal en las diferentes fuentes o zonas de recarga que tenemos. La Junta de Agua a la que pertenece Argueta abastece del vital líquido a la mayoría de familias de la comunidad La Planta de Meanguera. La fuente es del municipio, queda como a un kilómetro y medio de la comunidad donde se distribuye el agua. Entonces desde aquí está prácticamente cerca, está como a un kilómetro hacia abajo. Es una comunidad bastante pequeña y creo que es lo que nos ha ayudado, digamos, como a mantenerla y a nosotros darle, digamos, el cuido pertinente a la fuente porque solo abastece 38 hogares de la comunidad. Quizás como el 70% son abastecidos por este servicio de agua. No todos porque también tenemos el otro proyecto de agua que administra la alcaldía. También nos habló sobre los resultados que se han obtenido gracias a las acciones realizadas en la zona. Nosotros con nuestra fuente, con nuestra fuente de captación, nosotros tomamos el agua. Nosotros hemos hecho algunos trabajos de elaboración y creación de acequias. También hemos plantado árboles y nosotros en aproximadamente cuatro años hemos podido percibir un aumento en la zona de recarga, en la fuente de agua. Arqueta mencionó que tienen más de siete años de estar trabajando con ASPS y actualmente forman parte de los proyectos que se ejecutan en la zona, sobre todo en el tema de la conservación de los recursos hídricos. Camarógrafo Johnny García, edición Enrique Hernández, Romeo Chicas, Noticiero Telemas.